Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, damas y caballeros, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Voces del Senado, el espacio institucional donde conoceremos el desarrollo de la actividad legislativa durante esta semana. El presidente de la corporación es el doctor Iván Leonidas Name Vásquez, jefe de información y prensa Robinson Castillo Charriz. Aquí estamos con este equipo de comunicadores integrado por Diana Morales, Geraldine Ávila, Alexander Arista y José Alfredo Fruto. Mañana agradable la de este sábado 4 de noviembre del año 2023. Nuestro deseo es que la familia sea feliz, que ustedes puedan compartir los hechos y acontecimientos. Vamos a desarrollar una temática importante. Recuerde usted que todo lo que ocurre en el Senado le interesa. A esta hora de la mañana saludamos a Diana Morales, quien nos presenta un panorama con los titulares de los temas a desarrollar aquí en Voces del Senado. Las garantías electorales fueron un tema de gran interés en el Senado de la República. Sobre esto hablamos con los senadores Carlos Julio González y José Vicente Carré. Sobre la importancia de las mujeres en los comicios del 29 de octubre, nos hablará la senadora Sandra Ramírez. Buenos días, Geraldine Ávila. Una sonrisa para todos los oyentes a esta hora en la geografía nacional. Todos los lugares donde penetra la señal de la Radio Nacional de Colombia. Nuestro saludo respetuoso para el Amazonas, para la Guajira, Norte de Santander. Saludo para la gente del Departamento de Córdoba. También nos trasladamos a Quibdó, Truandó, Pavarandó, Ismina, en el Chocó Buenaventura y también el Departamento del Cauca. ¿Cuáles son las noticias que desarrollarán esta emisión, Geraldine Ávila? La corrupción electoral en algunos departamentos del país fue denunciada por la senadora Aida Abella. Y sobre el lamentable hecho ocurrido en Gamarra Cesar, hablamos con el senador cesarense Didier Lobo Chinchilla. Tiempo de conocer otros sucesos que han marcado la agenda informativa del Senado de la República. Invitamos a esta mesa de trabajo a Alexander Ariza. Preocupación por los eventuales comicios en el país fueron expuestos por los senadores Jairo Castellanos y Antonio José Correa. Este último con un llamado para que se tramite una reforma política que brinde garantías a sus candidatos. Además, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, explica en qué consiste su iniciativa que impediría que alcaldes y gobernadores renuncien para hacer política. Presidente del Senado, Iván Name, ratifica compromiso por la transparencia. Espere detalles en las voces del Senado. Se cumplió el proceso electoral en Colombia el domingo 29. Unos ganaron, otros perdieron. ¿Cómo fue el comportamiento de este proceso? Invitamos al Senador Carlos Julio González, el desarrollo informativo con Diana Morales. Quiero recordarle a nuestros oyentes que las garantías electorales son aquellas que promueven el ejercicio equitativo y transparente de la democracia. Es por esto que el Senador Carlos Julio González, del partido Cambio Radical, nos contará acerca de este importante tema. Yo creo que se dieron todas las garantías. Si algo se debe reconocer, existieron plenas garantías electorales. Ya hoy, los reclamos de algunos municipios o comunidades o agrupaciones políticas están en relación más con expectativas y con lo que deben denunciarse, porque para eso está el aparato de la justicia para denunciar aquello que no estuvo de acuerdo con lo que son las normas electorales. Pero yo podría decir, en términos generales, que se sintió garantía electoral en el país y que las elecciones se cumplieron a cabalidad. De hecho, si usted ve en las grandes capitales, en los departamentos, no hay quejas significativas. Los problemas se han presentado más que todo en pequeños municipios, en donde al fragor de la contienda electoral se han presentado esas desavenencias y lamentablemente disturbios y excesos por parte de algunas agrevenciones o grupos políticos. Hubo quejas en el país a propósito de sucesos que fueron catalogados como corrupción electoral, compra de votos, trasumancia, trasteo. La denuncia la hizo aquí en Voces del Senado, precisamente la congresista Aida Abella. Presenta la noticia, Geraldine Ávila. La senadora Aida Abella del Pacto Histórico levantó su voz en contra de los casos de corrupción que se presentaron en algunas zonas del país. La registraduría nos tiene que llamar la atención porque eso costó una vida de una funcionaria, a la cual hemos hecho un minuto de silencio. Pero no solamente eso, sino que se tiene que cuidar porque hay una compra de votos, por ejemplo, en el municipio del Roble, que tiene que investigarse por parte de la Procuraduría y de la Fiscalía. Yo he mandado el video que tengo para que los investiguen, no solamente el Consejo Nacional Electoral, sino también la Fiscalía General de la Nación. Yo creo que hay otras cosas que vamos a tener que cuidar muchísimo y es que el porcentaje de las mujeres no puede irse bajando. Al contrario, tiene que ir aumentando. Además nos cuenta con preocupación que la representación de la mujer fue baja en estos comicios. Creo que las urnas de todas maneras hablan y todo el mundo está cuidando sus votos, porque a veces se cometen también errores en el conteo y en el formulario L24, que se ha vuelto un formulario muy manipulable. Y esto no se puede definitivamente aceptar. Yo creo que llevamos muchos años con L24, con todas las observaciones que se hacen, pero no los arreglan. Y entonces eso se presta también para algunas cosas que no están bien hechas. Y yo lo de Santa Marta quiero decir que a mí me parece que allá se ha hecho un proceso, se ha ganado y bueno, están en el reconteo, entiendo yo. Han pedido urna por urna y seguramente se hará, pero lo que yo sí creo es que todos en el país deben estar absolutamente seguros de sus votos, pero también yo lo que pido a todos los partidos es que por favor no se compren votos. Porque yo lo que vi en muchas partes fueron quejas de todos los ciudadanos, de las tulas que estaban llegando, por ejemplo, en el Valle del Cauca, a cada uno de los municipios. Eso es muy grave. Y yo creo que el voto en blanco del Valle del Cauca tiene que llamarnos la atención. Están escuchando Voces del Senado. ¿Cómo le fue a las mujeres en la elección del 29? ¿Cuál fue la participación? ¿Llegan más mujeres a los cargos de elección popular? La senadora Sandra Ramírez habló en Voces del Senado sobre la participación femenina. ¿Cómo le fue a las mujeres del país? ¿Se están empoderando? ¿Están ganando espacios? Diana Morales informa. La participación de las mujeres en la contienda electoral promueve la igualdad de género como eje central de la democracia. Estuvimos hablando con la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes y esto fue lo que nos contó. Bueno, primero que hay que decir y quiero decir es que Colombia necesita urgente una reforma política para garantizar la participación de las mujeres en la contienda electoral porque no nos valió tener lista paritaria porque la subió apenas el 2.1% y eso es mínimo mínimo en comparación de las capacidades que tenemos las mujeres para ejercer en los cargos públicos, en las corporaciones públicas. Somos más de la mitad de la población y asimismo debemos tener esta representación en todas las instancias del Estado, en corporaciones públicas y en dirección del Estado. Pero desafortunadamente en esta contienda electoral la participación de la mujer no es la que necesitamos. Aún nos falta recorrer un camino grande para lograr eso. Tenemos concejales comunes, tenemos edilatos, nueve edilatos, tenemos concejales, aún nos falta recopilar información y tenemos un alcalde firmante de La Paz en Cumaribo, Bichada. En Voces del Senado hacemos un recorrido por las regiones. ¿Qué está pasando en Norte de Santander? Hay una queja de la ciudadanía que ha llegado a Voces del Senado y la desarrollamos precisamente con el congresista Jairo Castellanos. El encargado de ampliar el hecho noticioso es el periodista Alexander Arisa. ¡Alexander! Desde la Alianza Verde, el senador Jairo Castellanos dio su punto de vista a lo que fueron las pasadas elecciones, pero además señaló los puntos clave de las garantías que se dieron alrededor de estos comicios. Seguimos teniendo un sistema electoral muy obsoleto, muy paquidérmico. De verdad que necesitamos un sistema electoral mucho más ágil, con toda la tecnología que hay en el mundo. Yo creo que indiscutiblemente el tema de esos tarjetones son totalmente obsoletos. La gente de los territorios y la gente ven unas sábanas en los consejos. No me imagino cómo va a ser otra vez el del Senado. Yo creo que aquí sí, definitivamente, hace falta mucha más tecnología para evitar todos esos escándalos, para evitar todas esas manipulaciones de los formularios de los E14 como se ven a lo largo y ancho del país. Igualmente, el senador Jairo Castellanos alertó sobre la situación en materia de seguridad que están viviendo algunos sectores ambientalistas en el norte de Santander. Bueno, es que en el norte de Santander se están ocurriendo unos hechos muy preocupantes, unas amenazas de muertes a unos defensores del agua, de la vida, unos activistas que han venido luchando por la conservación de los nacientes, por la conservación del agua, de la vida, del territorio. Y en los últimos meses han venido recibiendo amenazas muy preocupantes de grupos armados al margen de la ley, que necesitan de verdad de la protección del Estado, de que el Estado no puede dejar abandonado a la gente que lucha por preservar nuestros recursos naturales. Algunos hechos se convirtieron en lunares en este proceso electoral en materia de seguridad y las garantías electorales. Unos reclamaron que, en efecto, no se dieron todas las garantías, todas las condiciones para un proceso electoral justo. Hablamos con el senador José Vicente Carreño. Amplía la información, Diana Morales. Continuando con los temas de las últimas elecciones del pasado 29 de octubre, en las que se eligieron alcaldes, gobernadores, concejales y adiles, estuvimos hablando con el senador Vicente Carreño, del partido Centro Democrático, quien nos da un balance de esta importante jornada para nuestro país. Escuchemos. Yo le puedo hablar en general, yo creo que fue una fiesta democrática tranquila, en paz. Sin embargo, sí fue muy preocupante el tema de la transhumancia. Por ejemplo, en el departamento de Arauca, en donde todavía no se ha buscado una herramienta para evitar que 10.000, 15.000 colombianos que viven en Venezuela muchos años y se hagan esa transhumancia a favor de unos sectores políticos. Eso sigue sucediendo, por ejemplo, en el departamento de Arauca. Me imagino que en Catatumbo, norte de Santander, y en otro departamento pasa lo mismo, en donde traen las personas 3, 4 días con antelación, les compran el voto, les dan entre la alimentación, que el transporte, que una cosa y la otra. Pero en términos generales, hubo un gran esfuerzo de nuestra policía, de nuestra Fuerza Aérea, de nuestra Armada Nacional, de nuestro glorioso ejército, de las autoridades, hubo un gran esfuerzo, un gran despliegue. Y pues fue una fiesta democrática importante en general en el país. Tenemos algunas cosas difíciles, como el tema de la Arauca, donde sigue pasando el tema de la transhumancia. De manera que yo creo que los esfuerzos del colectivo, de las autoridades, de la Registraduría, un trabajo majestuoso, un trabajo importante, me parece, que fue importante el proceso electoral en el país. Senador, ¿algún mensaje para todos nuestros oyentes? Hombre, no, saludarlos y decirles que seguimos trabajando, que el país está volteando la mirada a encuadernarse nuevamente, como hoy está el país descuadernado. No lo digo yo, lo que vemos los colombianos. Pero el país ha demostrado en estas elecciones que quiere volver a su norte para que el país se vuelva a enderezar, vuelva a encuadernarse, que sería lo más importante. Aquí seguimos pidiendo que hayan garantías, que el país siga en su desarrollo, en la vía del progreso, que es lo que más nos interesa a todos los colombianos, que se vuelva a encuadernar el tema de la seguridad ciudadana, que tanto reclamamos en todas las regiones. Básicamente eso, y yo creo que ese es el saludo para todos sus oyentes, pero además que todos debemos tener un granito de arena, los políticos, las autoridades, pero también el gran grueso de la sociedad civil, que es lo más importante de nuestra sociedad. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas, y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. La ciudadanía pide una democracia madura en el país, con garantías, donde haya transparencia, donde se pueda participar, donde usted como ciudadano sepa que se ofrecen todas las posibilidades de hacer parte del ejercicio electoral, pero que no lo van a tumbar, que no lo van a afectar, que no lo van a perjudicar, que por ser débil o por ser de una región apartada del país, no vaya a quedar con las mismas posibilidades. Reforma política plantea el doctor Antonio José Correa, senador de la República. ¿En qué consiste Alexander Arisa? Con un panorama algo preocupante, el senador Antonio José Correa del Partido de la U hizo sus apreciaciones de lo que fueron las garantías en las pasadas elecciones del 29 de octubre. Escuchemos. Para que los administradores de los entes territoriales no sigan metiendo el erario público para patrocinar parientes cercanos a las corporaciones públicas y para dejar enquistado al próximo gobernante. La hipocresía es una de las cosas que ha preponderado al menos en la región Caribe. Aquí no hay que maquillar los resultados electorales. Los resultados electorales en un 70% del país han ocurrido con fundamento en la burocratización, el nepotismo y la utilización de los recursos públicos para hacer campañas en favor de familiares, de personas que se encuentran con asientos en entes departamentales o en entes del orden territorial. Con gran preocupación, el senador del partido de la U, Antonio José Correa, dio sus apreciaciones de lo que fueron los pasados comicios electorales e hizo un llamado para dar garantías no solamente a las ciudades sino también a las regiones. Urge en este congreso que se vuelva a presentar, mi querida vicepresidenta, la reforma política y electoral, donde el voto obligatorio, donde el transporte sea gratuito, donde exista la financiación de las campañas por el Estado. De otra manera, seguiremos cada cuatro años hablando de lo mismo. Entonces, cuando vemos que los vicios electorales inundaron nuestra campaña, no podemos hablar ni de perdedores, ni de vencidos, ni de ganadores, ni de los triunfadores falsos de nuestro sistema electoral. La pregunta que yo le hago hoy al país, ¿esa es la representación que el pueblo quiere? ¿O fue los que llevaron después de haberles comprado el voto con el erario público? 68 emisoras conectadas en todo el país. Qué bueno saludar a la gente, no solo en la costa caribe, donde el mar nos invita a ser felices, a la gente que está a esta hora en la zona de montaña, disfrutando de un café. Saludamos a la gente del Eje Cafetero, Armenia, El Quindío en completo, Manizales y Caldas, Pereira y Rizaralda. Precisamente vamos al departamento de Antioquia, una de sus congresistas, la doctora Paola Holguín, tiene una propuesta interesante. El periodista Alexander Ariza la entrevistó y estos son los detalles. Con los resultados electorales desde la región de Antioquia, la senadora Paola Holguín habló sobre un proyecto de ley que se radicó en las instalaciones del Congreso y que tiene que ver justamente con dar garantías no solamente para lo que son los comicios, sino también para quienes se eligen. Escuchemos. El proyecto lo que busca es que alcaldes y gobernadores así renuncien, queden inhabilitados para hacer política. Yo creo que una lección que deja este proceso electoral es que pusieron los intereses políticos por encima de los intereses de la ciudadanía y de la responsabilidad que tienen los alcaldes y gobernadores de cumplir con una agenda, con un plan de gobierno, con un plan de desarrollo con el que fueron electos. Entonces, yo creo que este proyecto lo que busca es que haya más seriedad en el compromiso que tienen los dirigentes locales con los ciudadanos. Senadora, en este sentido, ¿urgiría una reforma política como lo mencionaron en la plenaria? Yo creo que aquí hay varias cosas importantes. Tenemos que revisar, porque de nada nos está sirviendo que no se permita la participación en política de funcionarios públicos cuando siguen haciéndolo de manera ilegal, a veces de manera solapada y otra de manera abierta. Tenemos que revisar que no se conviertan las alcaldías y las gobernaciones en un vehículo político para apalancar candidaturas. Yo creo que aquí los gobiernos locales tienen sobre todo una responsabilidad con los ciudadanos. No puede ser que parezca que están todo el tiempo en campaña electoral. Desde Voces del Senado expresamos nuestra solidaridad para todos los trabajadores de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hubo un hecho luctuoso, doloroso, triste, que ojalá no se repita nunca más en la historia del país. Tiene que ver con la muerte de una funcionaria de la Registraduría Nacional del Estado Civil durante un ataque a la sede de la Registraduría allí en Gamarra, en el Departamento del César. El desarrollo informativo a esta hora con Geraldín Ávila. En estas elecciones territoriales se presentaron varios casos de intolerancia y violencia. Hablamos con el senador Díder Lobo, de Cambio Radical, frente a lo ocurrido en Gamarra, en el Departamento del César. Bueno, nosotros desde el Congreso de la República efectivamente rechazamos este tipo de actos donde se le prende juego a la Registraduría del municipio de Gamarra, pero sobre todo donde hay pérdidas de vida de una persona y algunos heridos. Esto lo rechazamos. Y también ya hacemos un llamado a quienes ejercen control. El tema del Consejo Nacional Electoral nos llama la atención que inhabilite a un candidato a menos de una semana de elecciones. Estos son temas que se deben tratar con mucha prudencia. Lo decimos, el fin no justifica las causas, pero sí nos preocupa esta situación de orden público. Esperemos y hacemos un llamado a las autoridades para que se esclarezcan los hechos, para que den captura a las personas que han cometido que han cometido esta sonada y efectivamente ojalá la ciudadanía pues lo vuelva a hacer como lo hizo el domingo en las urnas, se manifieste en las urnas y no convierta de hecho. En voces del Senado, la voz del presidente Por iniciativa de la Mesa Directiva se llevó a cabo en las instalaciones del Congreso la firma para participar en el quinto plan de Estado Abierto. Pero, ¿en qué consiste? Se trata de brindar toda la información que surge en las distintas sesiones al interior del Legislativo para que sea entregada al público en la mayor cantidad de formatos posibles. La iniciativa parte del reconocimiento a la Alianza de Gobierno Abierto relacionado a promover la transparencia pero, sobre todo, la participación ciudadana. Asimismo, la rendición de cuentas e innovación pública y tecnológica en el territorio nacional. Es así como, valorando el trabajo de los planes de acción relacionados en años anteriores, el Legislativo se une a trabajar y brindar su contribución al fortalecimiento de la democracia. Manifestó que, desde el Capitolio, se han venido trabajando en programas que entreguen garantías a los colombianos en los procesos tanto de comisiones, plenarias, debates y audiencias que se vienen realizando. La responsabilidad no es fácil. Hay que superar muchísimas dificultades y por eso una de ellas también es el deseo, el compromiso, la vocación de presentarnos en público ante los colombianos, ante los medios de comunicación, ante el mundo entero como un Congreso que avanza y que representa cada vez mejor los deseos, los anhelos y las necesidades de un pueblo que sufre el atraso, que sufre la violencia y que sufre también el rigor de unas instituciones que no funcionan bien. En cabeza del Congreso, el presidente de la Corporación, Iván Leonidas Name, destacó el trabajo en conjunto que se viene adelantando con la mesa directiva y los voceros de las bancadas en consultar las decisiones que la presidencia toma. Además, el presidente Iván Name insistió en la necesidad de consolidar un modelo geopolítico que atienda los problemas del país y contribuya al avance y al desarrollo de las regiones. Un nuevo modelo de regiones autonómicas no tendremos nunca avances, desarrollo y paz. Y hoy la transparencia es un elemento que nos concita para esta reflexión. Hoy que somos pocos, llamamos a nuestras muchedumbres que transitan por las calles cuando a veces son convocadas sin saber hacia dónde. No nos han planteado en 200 años la salida del laberinto de nuestras guerras. La salida está en que repensemos el modelo geopolítico y vayamos hacia un modelo federal atenuado por dos siglos que han pasado y busquemos regiones autonómicas. Cuando las haya habrá transparencia mientras tanto son cantos a la bandera. Mientras se siga manejando el criterio centralista de los recursos y se siga pensando en la irresponsabilidad, en la inmadurez. Informó para Voces del Senado Alexander Ariza. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Gracias por acompañarnos. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes en Voces del Senado. Recuerden, es el programa institucional del Congreso de la República. Aquí estaremos mañana en este mismo horario para compartir nuevos sucesos, acontecimientos, las noticias legislativas. En nombre de Iván Name, el presidente del Senado de la República, Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa, volveremos Dios Mediante con Diana Morales, Geraldín Ávila, Alexander Ariza y José Alfredo Fruto para compartir más Voces del Senado. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Iván Name Vásquez. Primera vicepresidenta, María José Pizarro. Segundo vicepresidente, Didier Lobo Chinchilla. El secretario general, Gregorio Eljax Pacheco y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín.